Y desde la cálida ciudad de Ica, para el Perú entero, Caguay Quinto Voy a salir a buscarte, porque te extraño tanto Ignoro por que no vienes a verme como antes Los minutos se hacen horas, los días se hacen años La espera me desespera, siento ansias de estar contigo Y con sabor, vamos Quintín Palomino Cuando llegue el momento de poder estar juntos Sin temor te pediré, amor mío, bésame Cuando llegue el momento de poder estar juntos Sin temor te pediré, amor mío, bésame Voy a buscarte, porque te extraño tanto Amor mío, bésame Voy a salir a buscarte, porque te extraño tanto Ignoro por que no vienes a verme como antes Los minutos se hacen horas, los días se hacen años La espera me desespera, siento ansias de estar contigo Cuando llegue el momento de poder estar juntos Sin temor te pediré, amor mío, bésame Cuando llegue el momento de poder estar juntos Sin temor te pediré, amor mío, bésame Música Música Música